Hecho que ocurrió el 8 de enero cuando la empresa hotelera que tiene previsto construir un hotel allí, pues iniciaba el derribo de la iglesia del Cometo situado en el Cerro Santo Artolomé. Enseguida Ancora y la Asociación de Defensa del Cerro avisaron de lo sucedido y el Ayuntamiento paralizó el derribo. El resultado de esto es que la iglesia quedó amputada y ha desaparecido la mitad del transepto. En una reunión informal de información con los grupos políticos y luego posteriormente con las asociaciones de defensa del patrimonio, se explicó que el derribo nunca fue autorizado y que el Ayuntamiento tiene bases sólidas para exigir el no derribo de lo que queda de la iglesia y además pedir que se reconstruya lo derribado. Y es lo que se concretizó con la resolución del concejal delegado el 22 de enero, que pedía exactamente esto, que no haya nada más derribo y que se reconstruya lo derribo. Como en Comisión hicimos varias observaciones sobre el hecho de que existían varios indicios o varios elementos que indicaban que sí que la empresa tenía por lo menos esa intención de derribar la iglesia. Y como respuesta a esa observación, el Gobierno en Comisión retiró sus explicaciones sobre la falta de autorización del derribo, sobre el tratamiento formal del expediente, pero no nos aclaró sobre por qué no se había podido percibir nada de las intenciones de la promotora. Y nos parece bastante, bueno, una pena y bastante incomprensible. Por otro lado, en la última sesión del Foro del Patrimonio se detalló un poco la mecánica de validación interna de los proyectos básicos y de ejecución. Lo que pasa es que con el fin de agilizar los trámites, el Ayuntamiento aprueba el proyecto básico y posteriormente el Colegio de Arquitectos es el que visa el proyecto de ejecución. Y ese visado supone simplemente una certificación de que el proyecto ha sido hecho por un arquitecto profesional colegiado y pocas más cosas. Total, que del proyecto de ejecución el Ayuntamiento solo analizó los aspectos señalados en el condicionado de la licencia sin entrar en los demás aspectos del documento. Y el concejal delegado explicó en varias ocasiones que por ese motivo el derivo no fue detectado y que finalmente una parte de la iglesia original ha sido definitivamente perdida. Por eso nos parece oportuno, porque esto creemos que evidencia que algo no ha funcionado bien o por lo menos hay materia o espacio de mejora para establecer mecánicas formales para que en caso de que un proyecto, de que un elemento protegido esté implicado en un proyecto pues evitar que haya la mecánica existente, la mecánica formal existente no permita percibir un posible derribo de esas características. Y el segundo aspecto que nos gustaría señalar es respecto a la sanción que se aplicará a la promotora. Consideramos que la determinación de su gravedad debe integrar un aspecto importante. Ese aspecto es el carácter ejemplarizante de la misma, porque las sanciones sirven para disuadir a las personas o las entidades hacer algo que no está permitido. Y si a una promotora le sale más barato hacer algo prohibido y pagar una eventual multa que hacer lo correcto, pues el efecto disuasorio de la sanción desaparece completamente. Y esto abre la puerta a más abusos, creemos. Muchas gracias.